La Presidencia, la Secretaría General y la Dirección General Administrativa del Senado de la República socializaron el cuarto plan de acción por un Congreso abierto y transparente ante representantes de diversas entidades del Estado. El secretario privado de la Presidencia del Senado, Carlos Viana Zuluaga, como delegado del presidente Lidio García Turbay, expresó que desde la mesa directiva del Senado se le está dando mucha importancia a la participación ciudadana en estos procesos. Es en esto en lo que este plan de acción ha hecho énfasis en el tema de las comunicaciones porque reconocemos que la permanente y constante participación ciudadana es lo que nos permite a nosotros fortalecer la transparencia. Por su parte, la jefe de la División de Planeación y Sistemas, Diana Plata, sostuvo que el Senado está comprometido en seguir avanzando en la transparencia y se refirió a los compromisos adquiridos en el cuarto plan de acción. Tenemos cinco compromisos en este plan. El primero está relacionado con los temas de transparencia y rendición de cuentas. El segundo con datos abiertos y herramientas tecnológicas. El tercero con participación ciudadana. El cuarto compromiso es con el tema de comunicaciones. Y un quinto compromiso en relación con la integridad pública. Entre tanto, la jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado, Raquel Gutiérrez, reiteró el compromiso de esta dependencia en la consecución de un Congreso más transparente. Habló de herramientas que estarán a disposición de los ciudadanos, como la app Mi Senado. Se va a hacer el relazamiento de la app, que es una aplicación en la que los ciudadanos van a poder ver en vivo las sesiones de plenaria y de las comisiones. Igualmente podrán interactuar con los senadores, podrán participar en las encuestas que se van a publicar en esta app sobre los proyectos a discutir y recibiremos a través de ellos las sugerencias, comentarios y opiniones sobre lo que se está discutiendo en el orden del día del Congreso. Durante el desarrollo del evento intervino Fernando Segura de la Función Pública, quien dictó una charla sobre el Estado abierto y la integridad en el ejercicio público. También se abrió un espacio para escuchar las posturas y cuestionamientos de representantes de la sociedad civil y del Estado. Y para finalizar la jornada, los asistentes participaron de un taller práctico sobre la percepción de corrupción. ¡Gracias!